Estamos en la iglesia de Cristo Rey Le vamos a cantar al Señor El Señor nos ha hecho ya Que viva Cristo Rey Que viva el doctor Que ahora vienes a vender tus quesos Y cosas reales Y su ayudante También doctora, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya que te lo sumes otra vez, ¿verdad? La doctora... Bueno, vamos a ver cómo quedó ¿Verdad? 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 ¿Verdad?